Desde la Asamblea Nacional en Venezuela y vía Twitter, el presidente de la Comisión de Finanzas y diputado por el Estado de Mérida, Carlos Paparoni, hizo un llamado al gobierno de Portugal y también al NovoBank a proteger los activos de Venezuela. Dijo también que se detuvo la transferencia de hasta 1.200 millones de dólares a bancos del Uruguay y agregó. Queremos informar que el día de ayer los señores Lucas Rincón Romero e Iván Orellana, quienes hoy usurpan funciones tanto en Cancillería como en PDVSA, intentaron hacer movimiento financiero de activos del Estado venezolano que se encuentran en el NovoBank de Portugal, signado con los datos que se encuentran en pantalla, por un monto cercano a los 1.200 millones de dólares hacia la banca uruguaya. Específicamente intentaron moverlos hacia el Banco República y el Banco Andes del Uruguay. Me complace anunciarles al pueblo venezolano que dicha transacción se pudo detener hasta ahora, protegiendo así los recursos de todos los venezolanos, evitando que se los roben. Presidente, en las próximas horas el Banco Central Uruguayo comunicará la no transferencia de estos recursos al Banco República, al Banco Andes del Uruguay y al resto del sistema financiero uruguayo. Bueno, ahí se corta el mensaje, pero seguramente Paparoni está ampliando también más de lo que sería esta convocatoria de no usar o no permitir que lleguen estos activos de Venezuela a sus instituciones. Según el portal Ecos, el Banco Central de Venezuela dice no tener constancia sobre movimientos de dinero desde Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, dice que Nicolás Maduro estaría enviando parte de la Reserva Nacional a países que lo reconocen como mandatario. El Banco Central del Uruguay aseguró que una transferencia de más de mil millones de dólares sería detectada, claro, por el sistema de control de lavado de activos. Así que esta es, digamos, una información en desarrollo que nosotros, por nuestra parte, también estamos tratando de confirmar y de buscar las reacciones, incluso de las propias entidades que han sido mencionadas. La Asamblea Nacional también anunció que coordina ya el ingreso de ayuda humanitaria con medicamentos y alimentos. Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, dice que la Asamblea Nacional sólo coordinará el traspaso de las donaciones a organizaciones no gubernamentales. Y estas primeras donaciones llegan de empresas extranjeras con capital venezolano, de los gobiernos de Colombia, del gobierno estadounidense. Y no sigo para que tú continúes con lo último. Jorge Pérez, Valeri, en Caracas, adelante. Hola, Gaby, un gusto saludarte. Lo hacemos desde la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela. Un poco para actualizarte de qué va el movimiento hoy en día. Está a la vez, no sólo en una de las cámaras de la Asamblea, sesionando la Asamblea Nacional que preside, Juan Guaidó, hoy en día reconocido como presidente encargado de este país por buena parte de la comunidad internacional. Y en el otro extremo, en la otra cámara, está sesionando la Asamblea Nacional Constituyente que preside Diosdado Cabello, que pues es el otro órgano que no está reconociendo. Cada órgano se está acusando a sí mismo de estar usurpando funciones del Poder Ejecutivo. La oposición insistiendo en que Nicolás Maduro está llevando a cabo un gobierno de facto, una dictadura. La oposición insistiendo, o el gobierno de parte de Nicolás Maduro, insistiendo en que es la oposición la que está usurpando funciones del Ejecutivo a través de una intención de llevar a cabo un golpe de Estado. Así está la situación. Lo que comentabas, pues sí, se ha debatido el día de hoy el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela que va a tener tres centros de acopio principales, Colombia, Brasil y una isla del Caribe. Todo se está definiendo en primera distancia en el punto en Cúcuta. Quieren que esta ayuda que dijeron va a llegar de Estados Unidos, en la que también va a contribuir Colombia y en la que van a contribuir empresarios venezolanos, pues ingrese al país y que sea distribuida principalmente para las zonas más vulnerables en medio de la situación crítica que está viviendo Venezuela. Pero reiteran que la posibilidad de que entre esa ayuda humanitaria va a depender de los militares venezolanos, del gobierno de Nicolás Maduro, que permita que así ocurra. También es importante mencionar, Gabriela, que fue aprobado una ley de transición, la ley con la que la oposición venezolana quiere regir la transición política, el gobierno de transición en Venezuela. Hay unos puntos importantes que mencionar allí y tienen que ver con cómo va entonces a llevarse el poder desde el Ejecutivo, tomando en cuenta que sería un gobierno provisional, un gobierno transitorio. La Constitución venezolana dice que, pues cuando asume el presidente encargado de la Asamblea Nacional, cuando se detecta que hay la falta del presidente, como ellos lo han determinado, pues transcurren 30 días para que se pueda llevar a cabo elecciones. Pero tomando en cuenta, según el Parlamento, que hay una usurpación del poder, ellos van a contar ese periodo a partir del momento en que cese la usurpación. Han dicho que, en lo que Nicolás Maduro se separe de la presidencia de la República, asume entonces plenamente Juan Guaidó como presidente encargado de este país y correría a partir de entonces un lapso de 30 días para llamar a elecciones. Otro dato importante es que ellos están diciendo que es técnicamente imposible llamar a elecciones en esos 30 días por las condiciones en las que está el país, porque tendrían que renovar a todas las cúpulas del poder público en Venezuela. Y esta nueva ley de transición está diciendo entonces que cuando corra ese lapso de 30 días se va a buscar instalar un gobierno provisional que también presidiría Juan Guaidó. Y a partir de allí, según esta ley de transición que fue aprobada hace tan solo instantes, van a correr, dejar correr un lapso de 12 meses para poder llevar unas elecciones que elijan al nuevo presidente, 12 meses sería el plazo máximo. Entonces, a partir del momento en el que instalen este gobierno provisional, en el que ya se supone habrá transcurrido meses de que Nicolás Maduro se separó de funciones. Eso es lo que ha discutido la Asamblea Nacional opositora Gabriela. La Asamblea Nacional Constituyente, que preside Diosado Cabello, está sesionando a la vez, como te decía. Puede ser la expectativa ronda en torno a un punto en particular, y es a la posibilidad de que esta Asamblea Nacional Constituyente debata el adelanto de elecciones legislativas como lo había propuesto el gobierno de Nicolás Maduro, una acción a la que también había aplaudido el presidente venezolano, y que está en expectativa qué va a ocurrir si finalmente se va a debatir. Ha sido un escenario, con esto finalizo, bastante particular ver coexistir a la Asamblea Nacional opositora, a los diputados de oposición, verlos en el mismo ambiente que los diputados constituyentistas que representan al gobierno de Nicolás Maduro, cada uno está sesionando en sus respectivas cámaras. Gabriela. Y por último, y excelente lo que nos estás describiendo sobre esta ley de transición, porque trae algunos plazos y trae lo que posiblemente, o lo que humanamente consideran es posible por el lado de la oposición. Eso es muy importante. Sí que te agradezco toda esa explicación, valió la pena. Solamente agregar la reacción en las últimas horas del presidente Maduro en relación con el ingreso de la ayuda humanitaria, cuando él decía que se necesita ayuda mental, dice la oposición necesita ayuda mental, y habla de no somos mendigos de nadie. Sí, básicamente el gobierno de Nicolás Maduro se niega al ingreso de esta ayuda humanitaria, dicho que, pues eso, con esas palabras, que no van a mendigar ayuda ni asistencia en ningún país, porque recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro niega que existe una crisis humanitaria en Venezuela, reconocen que hay dificultades, pero no consideran que hay la necesidad de recurrir a la comunidad internacional para permitir el acceso de asistencia a los hospitales del país, a la población en general que está afectada por esta crisis, la oposición lo que dice es que hay entre 300 y 400 mil personas que están directamente afectadas por la crisis económica de Venezuela y cuya integridad está en riesgo de no recibir esta ayuda humanitaria a tiempo. Te agradezco mucho toda esta explicación, Jorge Luis Pérez, Valeria, ya en Caracas. Vale. Estas son algunas de las noticias corporativas que estamos... La Unión Europea enviará más de 5 millones y medio de dólares adicionales en ayuda humanitaria para los venezolanos. Es un anuncio que hizo la Comisión Europea que ya había dispuesto de 34 millones de euros en asistencia que incluye elementos para emergencias sanitarias y agua potable. Ahora, según Juan Guaidó, reconocido ya como presidente interino de Venezuela por más de una veintena de países, la asistencia de otras naciones para el pueblo de Venezuela llegará a través de tres puntos. Uno será Cúcuta, Colombia, otro en Brasil y el tercero una isla del Caribe. Por su parte, en una sesión ordinaria, la Asamblea Nacional de Venezuela designó este martes a nuevos representantes diplomáticos ante Brasil, Paraguay y Guatemala, esto como parte de las medidas constitucionales que proclama Juan Guaidó. Con cada venezolano que abandonó su país hay una historia de vida partida, sin duda. Y este es el caso de Ruth Reyes, que llegó a Argentina hace siete meses en busca de un mejor futuro para sus hijos que todavía permanecen en Venezuela. Pero esta mujer planea volver a su tierra natal este mes para trasladarlos a Buenos Aires. Ahora, como nos informa Ignacio Grimaldi, no sabe cuándo lo logrará. ¡Libertad! 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 Con 130.000 venezolanos radicados en Argentina, según informa la Dirección de Migraciones, una parte de Venezuela vive en Buenos Aires. Pero, ¿qué pasa cuando los que emigraron todavía tienen una parte importante de sus vidas en el país que los vio nacer? Mi nombre es Ruth Reyes, tengo 35 años, soy licenciada en educación inicial y estoy aquí como emigrante en Argentina. Vine para acá porque vine a buscar una mejor oportunidad para mis hijos. Hace siete meses que Ruth camina sola por las calles de Buenos Aires. A veces lo hace junto a su esposo, quien también la acompaña en este viaje. Y desde que llegaron a Argentina, una distancia de más de 7.000 kilómetros los separa de su hijo de cinco años y su hija de 12, quienes quedaron al cuidado de su abuela mientras esperan que su madre regrese por ellos. Yo lo hice porque en dos ocasiones nos robaron en una de ellas estaba mi chico en el auto y se lo querían llevar. Entonces, adicional a eso, mi madre ya va a cumplir dos años, pues murió por falta de medicina. Esas cosas te hacen que tú quieras algo mejor para tus hijos. Y por esa razón, por sus hijos, es que Ruth volverá en febrero a Venezuela, pero no para quedarse, sino para iniciar una nueva vida con toda su familia unida en Argentina. Ayer le di la noticia a mis hijos porque estaba esperando tener el tiquete en mano y ayer fue que le dije. Y bueno, mis dos hijos saltaban de euforia. Y es difícil pues estar detrás de una pantalla y no poder abrazarlos o besarlos. Pero bueno, ya faltan menos, ¿no? Esta travesía tiene una complicación. Hay fecha de retorno a Venezuela, pero no hay certeza de cuándo llegará el momento en que toda esta familia se reencuentra en Argentina y así después de tanto esperar los cuatro puedan decir misión cumplida. Pienso que solo es un espacio de tiempo muy corto en su vida que sé que al futuro me lo van a agradecer. ¡Gracias! ¡Gracias!